Muy bien, pasamos al sector Pueblo Nuevo. Allá tenemos a la madre de la periodista Maciela Herés. Otra vez vamos a ir. Tiene importantes presiciones. Y una pregunta para el candidato. Adelante, adelante. El candidato José Urena Montilla, yo le pido a la movilla de Coquilla, el pueblo de Coquilla, que no se equivoquen. El hombre serio, honrado, trabajador, en condición del futuro, a que coquilla. Coquilla, síndico, un paso acá. Este es el hombre que merecemos lo conquistamos. Bueno, pero por todo ese anhelos del municipio de Coquilla para la conversión de Actillo en una zona ecoturística, me gustaría saber su opinión con relación a este anuncio, que hace ahora mismo como uno de los políticos más influyentes de la provincia y del país, como lo es Ricardo de los Santos. Como tú sabrás, Ricardo de los Santos es un hombre preocupado, no solamente por ese tema, la siguiente diligencia que ha hecho Ricardo con mira a el agueducto múltiple de Coquilla. Eso es un hecho. Ha trabajado incansablemente por ese objetivo y así como es, y el ecoturismo ha trabajado cada uno de los temas que son principales de esta provincia, no del municipio solamente, sino de la provincia. por lo que no me cabe ninguna duda que desde esa posición, Ricardo hará todo lo que sea posible, todo lo que esté a su alcance para lograr esos objetivos y yo estaré ahí detrás de él para reforzar ese trabajo. Bien, tengo aquí a doña Yinda, sigue caliente, se puede por lo nuevo, por lo digo. Adelante, doña Yinda, para el campanazo de la tarde. Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Yo tomo a hacer Coquilla, ya que es un hombre humilde que ayuda a las personas. Debo decir que hace muchos años me hice profesional gracias a una beca que conseguí con la gente. No tenía ningún cargo político y ayudó a muchos jóvenes de aquí, de esta provincia. Yo soy profesional gracias a Moncilla y mi voto va a ser siempre por Moncilla. Entonces, muchas gracias a todos que su voto sea por Moncilla, nuestro próximo y seguro alcalde. Así que pasen buenas tardes.